En el corazón del continente americano, está la División Interamericana. Comprende parte norte, centro y sur del continente, así como las islas del Mar Caribe. Una gran diversidad cultural, social, de flora y fauna llenan cada uno de sus rincones. 3.681.066 miembros son la fuerza de nuestra iglesia en este territorio, llenos de fe, esperanza y ánimo, siempre con las puertas abiertas. Reuniéndose en 23.319 iglesias y congregaciones, grandes, pequeñas, en las alturas, al aire libre o en línea. ¡Qué maravilloso es saber que Dios está en cada una de ellas! La División Interamericana está compuesta por 24 uniones, que se dividen en 156 campos locales, llevando el mensaje de distintas maneras, como la salud, por ejemplo, por medio de 35 hospitales y clínicas, ubicadas a lo largo y ancho del territorio. En sus 14 universidades, se preparan diariamente muchos jóvenes para el servicio de Dios en distintas áreas profesionales. Y un seminario teológico prepara a más pastores para servir a la feligresía y predicar el Evangelio en todo Interamérica. Este es un territorio joven, donde hay millones de niños en edad escolar. 790 escuelas primarias y secundarias imparten una educación cristiana a 145.596 alumnos, por medio del dedicado trabajo de 9.879 maestros, entregados al servicio de Dios y de la comunidad. Nueve centros de influencia también trabajan con ideas creativas de evangelización para acercarse a distintas esferas. El Evangelio también viaja por el aire y por Internet, con la producción de programas de televisión en tres idiomas y transmitiendo el mensaje de esperanza sin interrupciones en más de 90 emisoras de radio. Eso y más es la División Interamericana, donde cada día la Iglesia trabaja para predicar el Evangelio a los más de 307 millones de habitantes de este territorio.